El equipo negociador de la guerrilla divulgó en La Habana un comunicado en el que insisten en señalar la responsabilidad múltiple y sistemática de diferentes actores en el conflicto, entre ellos los partidos políticos dominantes, empresas transnacionales, medios de comunicación y potencias extranjeras como Estados Unidos. Se hará una declaración de reconocimiento de responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, la persistencia, la dinámica de expansión, esclarecimiento e intensificación de las diferentes fases y facetas del conflicto. Con la consecuente generación de procesos de victimización sistemática, indica la declaración que fue leída ante los medios por el guerrillero Matías Aldeco. Recuerde que también estamos en la red social Twitter. Síganos, arroba CMY la noticia.